Pero la Navidad tiene sorpresas, o sea que los dioses o Dios, en un momento dado, lo infinito, se ha colocado en lo finito, el hombre es finito, como vemos, incluso todavía maneja materia que es muy limitada, Dios ha venido y se ha colocado en lo finito del hombre, lo infinito en lo finito, para que el infinito diga a lo finito que el fin de lo finito es lo infinito. Eso es fundamental, no sea que el hombre que es finito se diga y el fin de lo finito es lo finito, no, no, el fin de lo finito es lo infinito, la meta del hombre es la infinitud, es decir, el hombre es un finito con meta en lo infinito, y no con meta en lo finito, y para decirlo ha venido Dios y se ha metido en el hombre, Dios en el hombre te dice, ¿ves el hombre? Sí, bueno pues el hombre, lo que hace que este hombre sea un hombre soy yo, que soy Dios y que soy infinito, lo que hace que Cristo sea hombre de verdad es Dios que está dentro de él, Cristo sin Dios no es hombre siquiera, con lo cual el hombre se transforma en infinito por revelación, el hombre tiene vocación de infinito, es un infinito, pero descontento de serlo, como alfa, esto es la evolución, alfa se hace mineral y queda descontenta, nos hemos preguntado, y si alfa se hubiese contentado, pues no estaríamos aquí, habría matado la evolución, o sea que la evolución la hace el descontento, estamos aquí por una historia de desengaños, los contentos no paren nada, son los descontentos los que paren, así que alfa descontenta de la maravilla de la piedra, ya he dicho que son brillantes o rubíes la piedra, alfa descontenta de la piedra, estalla en vegetal, y descontenta de la maravilla, descontenta de la maravilla del vegetal, engendra el animal, descontenta de la maravilla del animal, engendra al hombre, y al hombre ahora es consciente, luego alfa consciente ya, el hombre que ha de estar para ser hombre descontento, claro, la conciencia de alfa es hombre, y alfa a fuerza de descontentos ha llegado al hombre, luego el alfa que es una cadena de descontentos, ahora es el hombre, luego el hombre es hijo de un montón de descontentos, es el descontento radical, ahí está el hombre, el hombre contento no es hombre, el hombre es hombre cuando está radicalmente descontento y dice, no es esto, y apunta más, pues lo que hacemos nosotros, investigamos más, ahora ya manipulamos los genes, ya hacemos ingeniería genética, que más queremos, o ya nos paseamos por Marte, eso, ese es el hombre, el día en que el hombre esté contento, ha terminado la evolución, el hombre descontento, por eso he dicho, el hombre es un finito, que no se conforma con el finito, y quiere ser infinito, y de arriba nos han dicho, y tienes razón, y lo han dicho de esta manera, metiendo el infinito en el finito, y te han dicho, tú eres finito, y como eres descontento de ser finito, yo te digo, ¿por qué estás descontento? Porque resulta que tu ombligo es infinito, y eso se dice en la Navidad, pero curiosamente digo, repasen ustedes los dos evangelistas que nos cuentan la Navidad, San Mateo y San Lucas, San Marcos no sabe nada de la Navidad, no estaba, y San Juan tampoco, porque empieza en el principio, era el verbo, pero San Mateo y San Lucas sí cuentan la Navidad, y la cuentan sobre el año 80, después de la destrucción de Jerusalén. Fíjense ustedes, creo que lo intenté un año, pero es bueno intentarlo otra vez, San Marcos y San Mateo y San Lucas van a contar la Navidad del Señor, pero se preguntan, ¿cómo la vamos a contar? Claro, igual que nosotros, tú tienes en casa un niño que va a montar un pesebre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a montar? Claro, ¿qué vas a poner? Bueno, pues, fíjense en lo que es el hombre, y el hombre descontento, repito, este hombre es finito, pero no quiere serlo, ¿y cómo se le dice que tiene razón? Bueno, pues viene Dios y dice, si yo me meto en un hombre, Dios en un hombre es el infinito descontento y el infinito contentándolo, por eso el finito está descontento, porque solamente le contenta el infinito, por eso viene Dios, y te dice, yo me meto en el corazón del hombre para decirle al hombre que no tiene más meta que la meta sin meta lo infinito. Y yo cuando nos cuentan la encarnación te ponen al niño y a su madre y a San José y una mula y un buen, estos son de Isaías, pero lo curioso es que vas a coger el pesebre y le dice al niño que es el que tiene buen olfato. Vamos a ver, en tiempos cuando nació Jesús en Belén, ¿quién era el rey de los judíos? Bueno, el rey del mundo era Augusto, le ponemos aquí a Augusto también, y sorprende y dices, pues, no, pero ni Mateo ni Lucas lo ponen, no, Augusto no. ¿Y el rey de Jerusalén quién era? El idumeo, el patancito Herodes. Vamos a poner, no, no lo pongas, no lo ponen San Lucas, hombre. ¿Y quiénes eran las autoridades religiosas? Pues las que fueron treinta años después, Anásica y Fás, como nos cuenta San Lucas. No, no los pongas, no los ponen San Lucas de San Mateo. Bueno, pues, ¿y quién era el sumo sacerdote? Pues los sumos sacerdotes y los representantes del rey, los fariseos. ¿Los ponemos a la... no, que no lo ponen? ¡Qué curioso! Lo importante es lo que no ponen estos puñeteros evangelistas. O sea que no, autoridades, ninguna. Aquí hay intención. O sea que ninguna autoridad. ¿Tú crees que San Mateo estaba el día del nacimiento del Señor? San Mateo fue llamado, encima era judío y recaudador de impuestos, que son los últimos que llegan. Los de Hacienda son los últimos que llegan siempre. No, llegan siempre los primeros, pero al reino de Dios, los últimos. Por eso San Mateo que recaudaba, se quería curar, pero sin embargo no cayó en la tentación de poner las autoridades. Ninguna autoridad. Está predicando a los judíos convertidos, los cristianos judíos, del año ochenta, y les está diciendo, vamos a ver, Cristo nació, es decir, hubo un día en que lo infinito apareció en lo finito, se llama la encarnación de Dios, lo infinito apareció en lo finito, y en la aparición, fíjate, el amo del mundo, no estaba, el rey de Jerusalén, no estaba, estivas y pariseos, las autoridades, no estaban, los religiosos, sumos sacerdotes, no estaban. ¿Y por qué no estaban? Evidentemente aquí hay una intención. Es más curioso todavía, todos estos que aquí no están, o sea que es una ausencia aparatosa, se nota demasiado que no están. Cuando San Mateo cuenta, treinta años después, el martirio de Cristo en la cruz, todos estos están gritando al pie de la cruz. Todos, todos los que no estaban en Belén, están al pie de la cruz, crucifícalo, esquivas y pariseos, anásica y faz, Herodes que se mofo de él, Pilato que lo condena a muerte, todos los, todas las autoridades, que no están en el nacimiento, están en la muerte. Es decir, todos los que no entienden la encarnación, al final, matan al hombre. Eso es fundamental. Fíjense que modesta intención tiene el evangelista. ¿Y cómo tira sin decirlo? Ten cuidado, si no estás en Belén, el Viernes Santo estarás gritando debajo de la cruz, tú verás, los que niegan el nacimiento de Cristo son los que lo matan después. ¿Por qué no están ahí? Bueno, si ahora vemos los que están, sabremos por qué no están. Vamos a ver. Nace Jesús y está su madre, una pobre doncella despistadilla, muy santa, evidentemente, pero sin recursos. San José, que ni siquiera era su padre, unos animales, y después, para Mateo, vienen los magos, que son unos forasteros, no judíos, babilonios, amantes de las estrellas, o sea, prestidigitadores, magos, adivinos, astrólogos, gente maldita. Estos vienen, vienen de camino, vienen de lejos, unos magos que vienen caminando, guiados por una estrella, fíjense como incluso el cosmos se conjuga en este momento. Y para San Lucas, unos pastores, que velaban sus rebaños en la noche. Esto es todo. Una doncella, un San José, unos animales, unos malditos forasteros, y unos pastores gañanes guardando los rebaños. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues muy sencillo, es antropología pura. Los satisfechos no se enteran. Como nosotros. La evolución llega hasta aquí, más arriba no hay nada. Estos no se enteran. Estos no se enteran. Los insatisfechos, por pecadores que sean y forasteros que sean, estos, y los pastores, que aún de noche tienen un ojo abierto sobre el rebaño para que no les quiten una oveja que es su vida, los menesterosos, los pobres, los mendigos, no los pobres de dinero, hoy en día hay pobres de dinero que se mueren de ganas de tenerlo, estos son ricos, no, no, son los pobres de dinero, no. Los pobres, aquellos que aún teniendo mucho no tienen nada, estos están ahí. Es decir, que, lo infinito se mete en lo finito, este es el hombre, un finito con ganas de infinito, pero esto solamente lo saben, asisten al nacimiento de esto, los descontentos, los que escrutan las estrellas y los que vigilan las ovejas, los contentos del mundo ni se enteran. ¿Se puede decir mejor lo que es la Navidad? El hombre que por mucho milagro que sea, hemos llegado casi a Omega, dice, pero tenemos que crecer más, este está aquí. El hombre dice, hemos llegado a Omega y Omega soy yo, más allá de mí ya no hay nada, estos son los poderosos, estos no están. Para estos, el finito es finito, para los poderosos, para los que se mueren de ganas, para los menesterosos, para los mendigos, para los pastores y los magos, los astrólogos, los que necesitan siempre más, el finito termina en el infinito. Es decir, que la fiesta de Navidad es una fiesta de antropología, como ustedes ven, y que los evangelistas que de niños parecían tontos sabían mucho más de lo que parece, ¿verdad? Con toda intención han montado un pesebre diciendo, cuando el hombre está satisfecho de sí, con dinero o con poder, aunque sean autoridades religiosas, ni se enteran de que el infinito se hace finito. Cuando el hombre está descontento, por mucho que tenga, y se hace pastor de rebaños, o busca en las estrellas presencias de Dios, este, como tiene hambre, es un finito hacia el infinito y ha aparecido Navidad. Que sea para muchos años y que sean felices las Navidades.